Soy Luisa, soy peruana. Llegué en el año 95. Yo cocinaba desde muy chica cosas para la familia. Cuando ya me vine acá, ya empecé a cocinar más. Estuve en el restaurante en las mañanas en Alberdi. Dije, ¿qué hacemos? Voy a hacer un cevichocho, como dicen. Y bueno, empecé. Fuera del común que es el solo chocho, viene el agregado, que es cebolla morada. Tiene una salsita que tiene tomate, limón, ají, jengibre, apio, ajo, todo eso. Tiene esta mezcla y con eso se lo incorpora en el cevichocho. Y lleva acompañado la canchita, el maíz. Para los que no comen prácticamente nada de carne, nada de cómo se llama, es especial para eso. Y después les hice un rico dulce de champú, acompañado con cachanga, que acá lo llaman torta frita, pero es cachanga para nosotros. Y por mi hermana, que ella me dijo, vamos, para que venga sábado. Y llevé, gracias a Dios, me fue, fue bien.